El 13 de noviembre se está organizando una gran manifestación. Es importante que nos manifestemos pacíficamente como lo hicimos en otras grandes manifestaciones. Si no, nos llevan puestos. No nos sentimos en libertad. ¿No se sienten en libertad? ¿A qué se refiere? Dictadura. Dictadura. Es una dictadura. Hemos perdido la libertad. No podés hablar porque tenés miedo de que te estén siguiendo, de que estén escuchando. No es así. Pronto vamos a pedir que nos manden comida para sobrevivir. Nadie tiene libertad. Los empresarios no tienen libertad. No se puede exportar. Te cobran, como se llama, te retenciones. No dejan trabajar al campo. Realmente es diabólica y se lo digo en la cara y con todas las letras. Es diabólica. No respeta a la gente. No respeta a nadie. Hasta lo que hizo el finadito, él, como le dice ella, lo está tirando abajo. Un ejemplo, la Corte Suprema. Los detesto. Los detesto. Espero que no vuelvan nunca más. Nunca más. Realmente. Los odio. En tu cartel decís no a la dictadura. ¿Te parece que estamos viviendo? Estamos en dictadura. Sí, exactamente. Estamos en dictadura. Yo diría que peor que en la dictadura. Yo diría que peor que en la dictadura. Porque están avasallando nuestras libertades. No poder comprar la moneda que se me ocurra para salir al exterior, para hacer lo que sea. No tenemos libertad para nada. Milicias infantiles como hizo Castro en Cuba, Chávez en Venezuela, Hitler en Alemania. No solo por Casey Wander, sino por la cámpora que va a los jardines de infantes del interior, le pone la remera de la camporita. Están haciendo adoctrinamiento y eso es patético. Realmente es patético. Y quizás seamos pocos. Pero la verdad me da pena la Argentina. 13N Artos. Luciano Bugallo es un activista en redes sociales. Este es el Bugallo acá, Magdalena y Granata. ¿Cómo va? La única que nos queda como ciudadanos, si no tenemos elecciones ahora en el corto plazo, es resistir y marcarle la cancha. Decirle por acá no van a pasar. Hasta acá llegaron. Basta. Se terminó. ¿Cómo te imaginás el año que queda de gobierno por delante? El año que queda de gobierno me imagino que no va a terminar el año. Creo que no va a terminar y yo en lo personal diría que lo mejor que puede pasar. No habrá algún sistema para que se vayan. No habrá algún sistema para que se vayan de una buena vez y no vengan más, chicos. Ver el programa de Lanata y es volverte loco. Es el único que habla. Creo mucho en Nelson Castro, creo mucho en Jorge Lanata. Jorge Lanata. Gracias a Dios a Jorge Lanata. Es un tipo que nos está mostrando la realidad. El hijo de Cristina, el hijo de Cristina cobra la asignación por hijo. ¿Cobra la asignación? No, ya es mayor de edad, no cobra. ¿Tiene algún referente político? Y Macri. Voy a votarle a Macri. Para presidente sí, seguramente yo le voto a Macri. No hay otro para votar. Macri, Macri, Macri. Necesitamos un ejecutivo. No necesitamos, creo, tantos políticos. Necesitamos un ejecutivo que ponga las cosas en orden. Orden, le falta a este país. Orden. No vamos a hablar de los milicos desde ya, pero orden. Necesita más un empresario que un político. No vamos a hablar de los milicos desde ya, pero no vamos a hablar de los milicos desde ya, pero no vamos a hablar de los milicos desde ya, pero no vamos a hablar de los milicos desde ya, pero no vamos a hablar de los milicos desde ya, pero no vamos a hablar de los milicos desde ya, pero no vamos a hablar de los milicos desde ya, pero no vamos a hablar de los milicos desde ya, pero no vamos a hablar de los milicos desde ya, pero no vamos a hablar de los milicos desde ya, pero no vamos a hablar de los milicos desde ya, pero no vamos a hablar de los milicos desde ya, pero no vamos a hablar de los milicos desde ya, pero no vamos a hablar de los milicos desde ya, pero no vamos a hablar de los milicos desde ya, pero no vamos a hablar de los milicos desde ya, pero no vamos a hablar de los milicos desde ya, pero no vamos a hablar de los milicos desde ya, pero no vamos a hablar de